¡Eso! ¿Cómo va a ser ahora? ¿Cómo va a ser ahora? ¿Otra vez? Se escucha por allá Se escucha por aquí Salta bien arriba Vuelve para abajo Ese es mi amigo el perfil ¡A ver este hermanito! ¡Viva arriba haciendo el clic! ¡Eso! ¡A ver este hermanito! ¡A ver este hermanito! ¡A ver este hermanito! ¡Se escucha por allá! ¡A ver este hermanito! ¡A ver este hermanito! ¡Sí! ¡A ver este hermanito! ¡A ver este hermano! ¡Gracias!